Hola amiguitos de Youtube, grabé a mi papá cantando en un karaoke y la verdad a mi me encanta como canta bastante y acompáñenme a ver este video, denle mucho like y suscríbanse Si el final se acerca yo, lo esperaré serenamente Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente Vivir la inmensidad sin crucer jamás fronteras Jugué sin descansar, llegué a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté Dulces y más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez pegué Ahora sé que fui feliz Que si lloré la vida Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá Quizá Al viento de Cuando yo más me liberé Quizá Yo desprecié Aquello que no comprendí Hoy sé Hoy sé Que al fin me fui Que aprendí Sé como era Y así Lo creí Pero a mi manera Poderá Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera No hay por qué indicar Soñ La iglesia No hay por qué Sos